Y dentro de sus últimas actividades previo al cambio de legislatura, el Congreso realizó la sesión solemne donde se concedió post-mortem la presea Plan de San Luis al político y empresario potosino Teófilo Torres Corzo. Aquí los detalles. Teófilo Torres Corzo, destacado empresario y político potosino, fue honrado en el Congreso del Estado con el mérito Plan de San Luis, post-mortem, tras ser seleccionado por mayoría de votos. Nacido en 1946, Torres Corzo fue gobernador del Estado y senador en el Congreso de la Unión. Con este galardón, se convierte en la persona número 37 en recibir dicho reconocimiento. El premio fue entregado a su hija Carmen Torres Villet, en una ceremonia donde la diputada local María Claudia Tristán Alvarado, destacó la trayectoria educativa, política y empresarial de Torres Corzo. A los amigos y familiares de nuestro homenajeado el día de hoy. El día de hoy, nos encontramos presentes para entregar la presea Plan de San Luis en su edición 2024. Dicho reconocimiento se entrega a las personas potosinas que a través de su obra intelectual, política, social o actos cívicos, han contribuido significativamente a las causas de nuestra sociedad potosina y de nuestro pueblo mexicano. En este año, se tiene el honor de entregar el presente reconocimiento post-mortem al licenciado Teófilo Torres Corzo, quien falleció el 15 de octubre del 2023. Nuestro homenajeado nació en esta ciudad de San Luis Potosí el 9 de agosto de 1946. Su trayectoria educativa y como funcionario público en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, es innegable y muy reconocida, además de sus logros para México y para San Luis Potosí. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Congreso del Estado por este reconocimiento tan significativo que se otorga a nuestro padre Teófilo Torres Corzo. A través de la presidencia Plan de San Luis 2024. Es un honor inmenso para nuestra familia y para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado. Recibir este premio en nombre de mi padre es un momento de profunda emoción y reflexión. Desde su partida, hemos tenido que enfrentar la realidad de seguir adelante sin su presencia física, pero con el firme convencimiento de que su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Concieros, San Luis Potosí, Cristófer Galván.